Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien como siempre. Gracias por dar inicio al presente recorrido. Nos encontramos en el Centro Histórico de Lima y vamos a hacer este recorrido por la zona de la calle. ¿Saben cómo se llama esta calle? La Rinconada de Santo Domingo, cerca a lo que es la Alameda Chabuca Granda, por este lado. Más adelante está el Río Rima y la vía de habitamiento. Y bueno, también está el Puente Rayito de Sol, por esta zona. Ahí está el Puente Rayito de Sol. Esta es la Alameda Chabuca Granda. Esta es la calle Rinconada de Santo Domingo. Como pueden ver, estaba programado para esta tercera etapa de petonalización, lo que es este trabajo. Pero como pueden apreciar, no se ha concretado, no se culminó en diciembre del año 2022, el año pasado. Así ha quedado. Estaba dentro de la tercera etapa de petonalización, obra realizada por la Municipalidad de Lima. Ya esperaremos el presente año, la continuidad de este trabajo. Ya vemos que está lleno de lo que es la arena. Por acá está Padre Dominico, el Colegio de Santo Tomás de Aquino. Estamos empezando el mes y así se aprecia aquí en la cuadra 2. Están los balcones, están las edificaciones. Están los balcones, están las edificaciones. Se ha quedado acá la zona con bastante arena. Aquí va a ser también la vereda al frente, pero no se ha culminado todavía. Acá hay una tienda, una bodega. También hay un teléfono para llamar. ¡Como solante! ¡Suscríbete! Y llegamos al Girón Conde de Superunda Y así amigos, pasé a compartir con ustedes cómo se encuentra actualmente esta zona Gracias por llegar a esta parte del vídeo Desde el Girón Rinconada de Santo Domingo Llamada Callejón Santo Domingo por ser una calle angosta al lado del convento de Santo Domingo Al frente hay una calle de estacionamiento y estamos en la cuadra 3 del Girón Conde de Superunda Pocamos en dirección hacia la avenida Tagna Muy bien amigos, me voy despidiendo Muchas gracias por tu compañía por llegar hasta este punto Y será hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!